Desde la parte de la abundancia, es necesario tener un flujo. ¿Y qué te sale más caro? ¿Ahorita una ganocongruencia y una bioen? ¿O una semana de hospitalización porque se nos complicó algo en la parte digestiva? ¿O un tratamiento hormonal porque ya nuestras glándulas no trabajan de la forma en la que deberían de ser? Y a lo mejor a corto plazo no lo vemos, pero no saben en lo que puede llegar a repercutir el tomar cartas en el asunto desde ahorita. No sabes lo que te estás ahorrando en un futuro. La verdad es que es una inversión. Híjole, yo he visto gente quedar en bancarrota por una enfermedad, por las facturas que cobran, pues porque es muy caro, simplemente el estar hospitalizado, todo ese tipo de situaciones. Híjole, yo he visto gente perderlo todo por esta situación. No te digo que lo vas a ver de la noche a la mañana. Lo que sí te digo es, si empiezas a consumir Bio4, a lo mejor ni dimensionas todo lo que te estás evitando en un futuro. ¡Suscríbete al canal!